Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Noticena Quindío, información de la regional a tu alcance. A partir de hoy iniciaremos un recorrido por diferentes emprendimientos que han sido beneficiados por Fondo Emprenders. Director, ¿cómo está? Hola Jenny, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Y hoy estamos en el programa número 30 de Noticena Quindío. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por difundirnos y por compartirnos la información de la regional Quindío con sus conocidos. Estamos en Nevari, es uno de los emprendimientos que recibió recursos de Fondo Emprender y vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones. ¿Y qué mejor escenario para presentarles esta nota de la que a continuación vamos a hablar y que tiene que ver con la nueva convocatoria de Fondo Emprender? Bueno, así es, el Consejo Directivo Nacional aprobó recursos por 90 mil millones de pesos para las convocatorias que realizará Fondo Emprender en este año 2018. En próximos días estará abierta la primera convocatoria multisectorial por 30 mil millones de pesos donde los invitamos a todos a que esas ideas de negocios, esos emprendimientos sean acompañados por el Centro de Desarrollo Empresarial, no solo en el Quindío, sino en todas y cada una de las regionales del SENA en nuestro país. Y aquí están los detalles del lanzamiento de esta nueva convocatoria. Realmente acá no solo los recursos, sino la estructura que le dan a uno empresarial es muy importante para poder asegurar de que la empresa va a sobrevivir a largo plazo. Yo puedo crear una empresa y supongamos pensar, no, yo tengo los recursos, no necesito recursos de Fondo Emprender, pero realmente no va a tener las bases a nivel empresarial para poder soportar lo que se viene después en una empresa. Y entonces donde una simple multa por un desconocimiento mío en cualquier ámbito puede hacer que la empresa mía cierre y yo quede en la quiebra. Entonces no solamente estamos hablando de los recursos, que son muy importantes obviamente, sino también de toda la estructura. En esta visita a los diferentes emprendimientos que han sido apoyados por el Centro de Desarrollo Empresarial y por el Fondo Emprender, hoy nos encontramos en Nevari, que queda ubicado a cinco minutos de Calarcá en la vereda La Bella, en la vía Panamericana que conduce de Bogotá al departamento del Valle. Nos encontramos con su emprendedor, José Julián Trujillo. José Julián, bienvenido a Noticena Quindío y cuéntenos un poquito de dónde nace Nevari. Muchas gracias Carlos Fabio por la invitación. Y Nevari nace, la semillita nace aproximadamente hace ocho años y nace con la idea de crear un museo de arte al aire libre. Digamos, vemos que en el Quindío no hay propuestas artísticas que combinaran la naturaleza con el arte y quisimos enfocarnos ahí. Creemos que logramos una idea innovadora y algo novedoso para el Quindío. ¿Cuáles fueron esos recursos que fueron otorgados por Fondo Emprender y cómo han sido utilizados? De Fondo Emprender recibimos, ya hace año y medio, recibimos 115 millones de pesos. Y bueno, si ahorita tenemos la posibilidad de filmar unas partes, en diferentes partes del proyecto, digamos, fueron, están ubicados, están distribuidos esos recursos. Y más que lo, además de los recursos, yo creo que el gran apoyo de Fondo Emprender fue el acompañamiento humano. Todo el equipo SENA, todo el equipo emprendimiento, Norma, que fue la gestora de este proyecto, yo creo que sin ese equipo humano, esto se demoraría cuatro o cinco años más para arrancar. Bueno, José Julián, ¿por qué tomó la decisión de buscar al SENA y a su centro de desarrollo empresarial para que lo acompañaran en este proceso? Primero que todo, por los recursos. Yo no contaba, yo no contaba con recursos económicos para sacar adelante esta idea. Como les dije ahora, llevaba ocho años con la idea, pero era la semillita germinando. Y yo dije, bueno, necesito recursos porque si no, esto nunca, nunca va a germinar. Entonces busqué, me asesoré, me hablaron del Fondo Emprender, apliqué y me di cuenta en el transcurso, me di cuenta que realmente el apoyo más que el apoyo económico es el acompañamiento que le hacen a uno. Hoy en día Nebari está cimentado sobre unas bases sólidas gracias a ese acompañamiento. Recientemente se presentó las nuevas convocatorias que se van a realizar por Fondo Emprender. ¿Por qué no le extiende usted una invitación a todas las personas que como usted tienen una idea de negocio y quieren consolidarlo? Bueno, los invito a que si tienen una idea, pueden aplicar a Fondo Emprender. Tengo entendido que ahora viene una convocatoria por 90 mil millones de pesos. Digamos, así abiertamente no es fácil, pero el impulso que le puede dar a uno el acompañamiento de Fondo Emprender, los recursos, no lo va a encontrar yo creo que en ninguna otra parte a nivel nacional. José Julián, muchas gracias. Y ahorita que vamos a hacer el recorrido para que le cuente a todos nuestros seguidores, cada una de las partes que hacen parte de Nebari y cómo funciona el negocio que hoy está siendo exitoso en el departamento del Quindío. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Avanzamos en nuestro recorrido por Nebari, uno de los emprendimientos apoyados por Fondo Emprender y llegamos hasta el área de Tostión, director. Nuestro emprendedor nos estaba contando ahora acerca de esta zona. Sí, este Nebari nace acompañado con un proceso de alianza con uno de los cafés más reconocidos en el departamento del Quindío, que es Café Sorrento. Y en este momento nos encontramos en el sitio de Tostión del café. Muy importante tener en cuenta para los que no conocen del negocio de café, es que todos los procesos pueden afectar la taza para una buena calidad o para una mala calidad. Por eso, quienes hacen este proceso tienen que ser maestros tostadores, que sepan potencializarle a ese grano, a ese proceso que se ha realizado desde la siembra hasta la cosecha, pasando por la fermentación, un reconocimiento y una exaltación de esos elementos fundamentales, esas notas que llaman los conocedores del tema, para mejorar en el momento de la taza el sabor y las características de cada uno de ellos. Y aprovechando todo esto que acaba de decir el director, pues los invitamos a que se inscriban en el SENA, en los cursos que tenemos también, en todos los temas relacionados con café. Y desde este ambiente les vamos a contar, les vamos a presentar mejor la receta para esta semana en Aprenda lo Fácil con el SENA. ¡Gracias! 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 Dentro de este recorrido, que venimos haciendo el día de hoy por uno de los emprendimientos apoyados por la regional Quindío, en Nevari, nos encontramos en su sección Senderos Nevari. José Julián, cuéntenos, ¿qué es Senderos Nevari? Senderos Nevari es un recorrido que pueden hacer nuestros visitantes en el Quindío por un museo de arte al aire libre. Como te mostraba ahora, te explicaba que esto era un potrero, pero en el 2010 aquí no había un árbol sembrado. En este momento hemos sembrado más de 150 árboles nativos, hay otros árboles introducidos, hay arbustos, entramos con plantas. Y en Senderos de Nevari la gente podrá encontrar exposición de orquídeas, exposición de bonsais, habrá una parte donde disfrutarán de infusiones y encontrarán mucha naturaleza y mucha arte de fusionar. ¿Los visitantes qué sensación se llevan después de hacer el recorrido por Senderos Nevari? Bueno, la primera idea de Nevari es que cuando la gente entre acá, entre como un mundo nuevo, que entre algo así como decir, Alice en el país de las maravillas. Cuando tú entras, ves la película y sale, tienes como un cambio. Ese es el objetivo hacia donde apunta Nevari. Aprovechando esta introducción por Senderos Nevari, los quiero invitar a que veamos nuestra sección Perfiles. Hoy con la subdirectora del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción de la Industria, Olga Lucía Quintero, quien lleva 15 años en la institución, 14 como subdirectora. Mi nombre es Olga Lucía Quintero Campo, llevo 15 años vinculada a la institución. Hasta quinto primaria hice con las hermanas vicentinas. Muy chévere, muy, muy, muy chévere, porque era mixto. Pero luego pasé a estudiar, seguí estudiando con monjas. En esa época también se pensaba que las niñas estudiaban con monjas y en colegios únicos, o sea, solo de mujeres, no existían los colegios mixtos. Y estudié hasta noveno, en ese momento cuarto bachiller, en el Colegio María Inmaculada, y luego pasé los últimos años a estudiar al Colegio Marista San José Quintero Mixto. Hace 15 años, cuando estaba el doctor Gustavo Chacón, nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir oficina años antes. Y un día le dije que a mí me gustaría tener la experiencia de ser instructora del SENA. y me dijo que había, hacía poco se había abierto el centro de la construcción en el Quindío, entonces que creía que podía participar allí y me pidió que me presentara con el entonces jefe del centro, que era Rodrigo Isauro. Y efectivamente vine, le presenté mi hoja de vida y él ya había hecho yo la primera especialización y le pareció que podía aportar. Y efectivamente, yo vine un martes y el jueves estaba dando mi primera clase a los muchachos que iban a hacer un básico de construcción en Guadua. Estando como instructora de construcción acá en el SENA, Rodrigo me dice sabes que abrieron el concurso para subdirectores y yo no tenía muy claro qué era subdirector, cómo funcionaba la estructura del SENA y me dijo yo creo que tu hoja de vida aplica, ¿por qué no la presentas? y yo le dije vea, sí, es chévere. Al tiempo me llama Rodrigo y me dice pasó tu hoja de vida, para mí ya eso era como suficiente y yo dije chévere saber que mi hoja de vida aplica para un cargo de gerencia. Y luego nos citaron a un examen a Pereira donde nos reunieron a todos Caldas, Quindío, Rizaralda éramos por ahí unas 800 personas para los cargos de las tres regionales de subdirectores éramos más de 800 para tres, seis, como nueve cargos. Éramos seis los que quedábamos y yo quedé con el mayor puntaje de las seis personas que estábamos que quedaban como preseleccionadas para ocupar este cargo. Y luego estaba yo otro día dando clase y ya me llamó fue el director Gustavo Chacón a decirme acá llega la resolución te nombraron a ti para ser la subdirectora del centro. Ya van a ser 14 años de una experiencia hermosísima con mucho aprendizaje era este ha sido mi primer y único trabajo al servicio público yo siempre fui contratista de obra independiente nunca había trabajado en una entidad del Estado y menos en la planta de una entidad del Estado como tal entonces el aprendizaje en todos los niveles en ese otro ámbito de ser de gerencia aplicada y todo lo que le enseña a uno una entidad como esta tan versátil tan llena de cosas con tanta posibilidad de realmente ser un servidor como lo dice nuestro cargo para la comunidad y saber que estamos en una entidad que cambia la vida de las personas que quieren soy una persona que se siente muy bendecida yo le doy gracias a Dios porque me siento muy bendecida pero lo que más le pido es que a través de mis bendiciones yo pueda irrigar bendiciones en otras personas también he aprendido a querer mucho a las personas que me ayudan a valorar mucho 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 todo el equipo de trabajo y todas las personas que siempre están a mi alrededor y trato de corresponderles de la misma manera de estar pendientes en lo posible de ellos y tratar de ayudar a través de mis posibilidades a que todas las personas que están a mi alrededor crezcan y he tenido la bendición de ver crecer en lo profesional en lo económico en lo familiar a muchas personas que están conmigo acá desde hace 14 años entonces no soy una persona bendecida por la vida Director y se realizó en el marco del Día Nacional del Reciclador una campaña denominada Reciclatón en la que se enseñaban nuestros funcionarios aprendices e instructores a reciclar a llevarlos por este camino del reciclaje dentro de todas las estrategias que se han venido implementando en la regional que nos llevaron a la certificación en la ISO 14001 ambiental la celebración del Día del Reciclador y la campaña de Liderar con el Ejemplo hoy desde este bello sitio el estanque del Tulipán en el recorrido Nevari les contaremos cómo se hizo la actividad en el centro agroindustrial este evento es realizado para conmemorar el Día Nacional del Reciclador y lo que busca es generar conciencia en la comunidad Sena para el proceso de separación en la fuente y mejorar un poco los impactos ambientales que estamos generando lo que nosotros queremos hacer con esto es un poco educación ambiental es como incentivar a las personas para que vengan participen puedan depositar el residuo donde corresponde adecuadamente y así poder aprender y para que puedan también familiarizarlo con sus demás compañeros con sus familiares y con las personas con las que tienen más contacto Seguimos en Noticena Quindío información de la regional a tu alcance se realizó la jornada de empleo para la mujer una jornada que se está volviendo ya habitual cada año para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el departamento del Quindío director Jenny fue una jornada supremamente exitosa contamos con el apoyo de la alcaldía armenia la gobernación del Quindío la caja de compensación familiar con su agencia de empleo todas las instituciones que se vincularon en especial Unicentro que nos prestó sus instalaciones para hacer esta jornada en pro del empleo en el Quindío en pro de las mujeres de nuestro departamento y en pro de mejorar la vida a muchas personas a través de lo que hacemos en la agencia pública de empleo pues en esta nota pueden encontrar los detalles de lo que aconteció en la jornada de empleo para la mujer El mercado pues obviamente tiene unas necesidades de emplearse y con muchos de ellos con muchas capacidades en las cuales podemos nosotros encontrar esas posibilidades en este tipo de eventos las micro ruedas de negocios encuentran la oferta con la demanda y son las herramientas que necesita el departamento del Quindío para poder ocupar esas vacantes y bajar las tasas de desempleo que tenemos Es muy importante hoy en el Día de la Mujer porque se realiza de verdad un reconocimiento a la igualdad de género es importante que se haga también en un centro comercial o en un espacio como estos porque logramos llegar de pronto a más personas que conocen de esta clase de ofertas que tiene el SENA que son bastante importantes de verdad para generar un empleo mejor en nuestro departamento y de verdad rebajar esos niveles de desempleo que tenemos actualmente El departamento del Quindío encabeza la lista de los departamentos con un índice de desempleo más alto y nos da la posibilidad de conocer qué vacantes hay disponibles realmente analizar cuántas mujeres sabemos desempleadas en este momento y pues nos da la posibilidad de poder ubicarnos más fácil en algún trabajo Bueno y hemos llegado al final de Noticena Quindío desde este hermoso lugar Nebari un emprendimiento apoyado por Fondo Emprender del SENA en el departamento del Quindío Recuerden nuestras redes sociales en Facebook SENA Espacio Comunica en Twitter e Instagram además de Flickr SENA Comunica Sí, queremos invitarlos a todos a que conozcan este bello producto turístico que desarrolla Nebari donde se despiertan sensaciones y podrán disfrutar de una deliciosa taza de café Recuerden que nos encuentran en el canal de YouTube del director youtube.com slash Carlos Fabio Álvarez Ángel Noticena Quindío información de la regional a tu alcance y ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?